¿Qué pasa con el accidente? En su vida, de repente se paró, el motor se apagó, entonces quedé como en una zona muy complicada y muy peligrosa porque de un lado había un precipicio, del otro una como montañita y estaba en una curva, la calle era de doble sentido. Entonces pues yo no sabía qué hacer porque estaba como justo en la curva, detenido completamente sin poder prender el motor, entonces lo hice, apreté el clutch, el volante lo traía como volteado, y entonces de repente el carro se empezó a ir hacia el precipicio y se detuvo en la banqueta, lo que hice fue bajarme y tratar de desatorarlo, yo lo que quería era desatorar el carro y dejarlo ahí estacionado y me iba a ir caminando a mi casa. Entonces cuando hice esto, el carro se empezó a ir hacia el otro lado de la calle y yo corrí para tratar de detenerlo. Entonces cuando hice esto, me tropecé, algo pasó con mis pies, me fui para adelante y la puerta que iba abierta me pegó en el cuello. Entonces este golpe fue como un golpe muy fuerte, me pegó en las cervicales y me hizo que me volteara, cayera boca arriba, el carro se estrelló en el muro y cayó al precipicio. Yo quedé arriba y así podé me mover. Cuando desperté, me enteré que ya me habían operado, que me operaron en la espalda, no en el cuello. Yo desperté con un dolor más fuerte y me dijo el doctor, llegó el doctor a decirme que tuve mucha suerte, porque mi accidente o mi golpe había sido solo un impacto muy fuerte en la espalda, pero que no me había afectado la médula. Me mandó un terapeuta ese día, me pasaron una mesa, me amarraron con un cinturón y me empezaron a levantar. Pero yo les decía por favor no, no lo hagan porque yo mi cuello estaba, lo tenía mal. Yo tenía un dolor, o sea ese dolor intenso no se me quitaba. Entonces cuando me tuvieron parado, me fui hacia adelante y me desmayé de tanto dolor y de que me fracturaron más ahí. Entonces cuando me acostaron otra vez y desperté, ya no podía mover las manos ni los brazos. O sea que ahí me afectaron más mi médula espinera. Me pasaron al quirófano, me anestesiaron y empezaron con la cirugía. Entonces en ese proceso algo pasó. Yo en ese momento me acuerdo, yo no había forma que me acordara porque yo estaba anestesiado. Pero me acuerdo de todo lo que pasó ahí porque de repente me empecé a desprender de mi cuerpo y empecé a ver todo desde arriba, como desde un lugar, como arriba del cuarto y empecé a observar todo. Yo vi hacia arriba que era como un túnel que me absorbía a una velocidad muy vertiginosa. Y entonces en el momento que entré en el túnel, sentí como seres de luz llegaron a recibirme. Y entré en la luz justamente. Entonces cuando entré en la luz me sentí parte de ella. Fue como llegar a mi casa. Y estando ahí yo dije, yo quiero estar acá, yo me quiero quedar. Pero me dijeron en ese momento que no era todavía el momento para estar ahí. Que tenía yo una misión que cumplir. El documental tiene el propósito de contar toda esta historia. De mostrarle a la gente que se puede salir adelante en cualquier circunstancia. Donde me pueden encontrar es en mi página ahorita que es del documental, mi vida después de la muerte punto com. O en otra página que tenemos que se llama Comunidad SM. ¡Suscríbete al canal!